Por primera vez en la región existe una playa 100% adecuada para que las personas con discapacidad la puedan disfrutar. Y es que finalmente fue inaugurado en el sector Soledimare de Coquimbo una pasarela cuyo atractivo principal es que está dotada con sillas anfibias que permitirán que todo aquel con movilidad reducida pueda bañarse con mayor autonomía, comodidad y dignidad en el mar. Situación que no era posible hasta ahora en la región. Muy importante porque dejamos de ser espectadores de la playa y pasamos a ser utilitarios de los beneficios del mar, de acercarnos, de chapotear. Porque yo anteriormente, como comentaba hace un rato, si me podía hacer acompañar por algunos amigos o familiares que me acercaban a través de la arena hasta la playa, incluso metiendo la silla de ruedas, que es lo que significa deteriorarla un poco al agua y ahí chapotear un rato en la ola de chocolate entre medio de los niños, que igual mirado de otra forma. Pero ahora, a través de esta silla anfibia poder meterse al agua, o sea, estar ahí y con todos los resguardos, que esto no se va a hundir, no se va a volcar y uno mojarse como todo el mundo, se puede bañar. La infraestructura está completamente equipada, no solo cuenta con tales sillas, sino también con baños, duchas, camarines y zonas de descanso habilitadas para las personas con discapacidad, pero también para aquellas de la tercera edad. Es una inversión de un poco más de 36 millones de pesos que hemos hecho a través del programa de mejoramiento urbano con la Municipalidad de Coquimbo, ¿no es cierto?, que está destinada, como ustedes se dan cuenta, a que personas que tienen discapacidades o problemas de movilidad puedan acceder primero cómodamente a la playa, de manera segura y además con unas sillas especiales que permiten el desplazamiento por la pasarela y luego también incluso poder bañarse. Lo que estamos haciendo en conjunto con los municipios es resolver los problemas cotidianos de la gente. Esto, sin perjuicio de que podría ser una obra en términos de inversión menor comparado con un embalse, es tan importante como un embalse, porque esto le resuelve los problemas del día a día a la gente. El nuevo espacio accesible comenzará a estar operativo en el periodo de verano y se espera que beneficie a 3.000 personas con discapacidad registradas en la comuna porteña. El modo de operación de esta infraestructura va a estar, digamos, con guardia, va a haber un administrador donde se va a preocupar de atender y de operativizar el recinto, digamos. ¿Cuándo va a empezar a operar? Bueno, en la época actival, digamos, lógicamente. Pero va a haber guardia, va a haber un administrador y va a estar resguardado ante cualquier tipo de vandalismo u otra cosa. Coquimbo es el segundo lugar del país en contar con una iniciativa de esta dimensión, después de la ciudad de Villarrica, un proyecto que sin duda incrementa la inclusión e integración social, pero sobre todo la igualdad de derechos sin marcar diferencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!